Tenemos más de la entrevista que Karina, la cantante venezolana, me dio en relación a la transición que vive su hijo y su familia con su hijo transgénero. Cuando se da la apertura de tu hijo, yo supongo que te sentaste con tu marido, con tu hija y lo platicaron. Sí, claro, claro, lo platicamos bastante, psicólogos, todo, como te digo, todos estábamos en el mismo barco. ¿Qué pasaba con tu hija en la escuela cuando toma esa decisión? Fíjate que uno se pregunta muchas cosas, uno, porque uno viene de otra generación. Estos chicos ya están mucho más avanzados en eso. Yo me imagino que habrán habido momentos muy incómodos, gente que siempre es mala y dice cosas terribles. Pero mi hijo es un valiente y sale todos los días con su capa de coraje a luchar por lo que él es. Tiene unos amigos maravillosos que le preguntaron, ¿ahora cómo te vas a llamar? Ok, dale. Y punto. Claro. Mi hijo ha navegado de una manera muy, eso, muy corajuda. Tiene sus rollos como todos los chicos de 15, 16, 14, todos hemos pasado la adolescencia, porque uno adolece y por eso se llama así y todos hemos pasado por eso. O sea, imagínate uno que tenga una extra cosita. Claro, claro. Después de ese primer tratamiento, ¿qué sigue en cuestión de tratamientos médicamente? Bueno, después viene, unos años después viene la testosterona, que es realmente donde empiezan los cambios mucho más visibles. Sí. Y ya después no sé lo que viene. Como te digo, un día a la vez, ya después lo que él decide hacer con él y con su cuerpo, pues ya será responsabilidad de él, porque ya será un adulto. Eso se lleva mucho tiempo, el tratamiento. Sí, 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 sí. Bueno, eso, como te digo, llevamos siete años y lo demás, pues ya veremos lo que pasa. Solo por hoy. Solo un día a la vez. Un día a la vez. Hoy estamos viviendo algo que ni siquiera en sueños lo imaginamos. Total. ¿Verdad? No, es que nunca hubiésemos imaginado esto. Nunca. ¿Le tocó a tu mamá? ¿A la abuela? Sí, claro. ¿Y cómo lo vivió ella? Mi mamá fue la primera que me dijo, mi mamá, cuando mi hijo cumplió dos años, me dijo, tu hijo es transgénero. Y yo, ay, por favor, ¿cómo le vas a desear eso? Y mira, sí, lo vivió, lo entendió, le parecía absolutamente natural. Y me parece todo, todo es muy natural, todo ha sido muy natural. Depende de las creencias de cada quien, de la educación, de lo que ves, ¿no? Sí, sí, no sé, no sé, Pati, mira, ha sido un viaje muy loco, muy loco. Me imagino. Sí. Pero cuando se transita con amor, es muy diferente. Totalmente. Mucho amor, mucho amor. Y en temas del amor, ¿cuándo te enamoraste de tu marido? Bueno, estoy en eso también. Estoy en eso, estamos en eso. A mí me gusta la renegociación. La entrevista completa este domingo a través del canal Pati Chapoy de YouTube y también en Spotify y en Apple... Sí, tú te apeteces. Apple Podcast. Podcast. Oye, Pati. No se lo pierdas. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.